la oficina de prensa de la santa sede divulgó este viernes 5 de julio los detalles del viaje apostólico que el santo padre realizará a indonesia papúa nueva guinea timor oriental y singapur del 2 al 13 de septiembre de 2024 cuatro países en menos de dos semanas septiembre será un mes con amplia agenda para el papa francisco y para los fieles de los cuatro países que se preparan para recibirlo en su 45º viaje apostólico saliendo de roma el 2 de septiembre el papa francisco se dirigirá primero a indonesia aterrizando en la capital yakarta a continuación el 6 de septiembre viajará para saludar a los fieles de papúa nueva guinea país insular del pacífico donde permanecerá hasta el 9 de septiembre desde allí volverá a dili capital de timor oriental después de dili el papa francisco viajará a singapur para la última etapa de su viaje del 11 al 13 de septiembre día en que regresará a casa de vuelta a roma al vaticano y y y y y Gracias por ver el video.